Arrancan los competidores de la octava competencia, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la baranda Real Ducey a tomar la punta, ataca por la segunda línea, el ejemplar XMOSBOSS está en el segundo lugar, ataca ahora por el centro de existing blue y viene a pelear la punta con la número uno, en el cuarto intenta movilizarse la yegua Aizu, luego trata de meterse por la baranda Passion Plus junto a la número 7 Living on the Beach, más atrás aparece por la parte de Stena Baseline Drive junto a la número 4, la yegua Treasure Tall dejando los últimos lugares a la número 2, Sassy Mismagi, mientras que la número 10, Goldie Beauty, está en la última colocación, 23-3 el parcial para los primeros 400 metros, Real Ducey está adelante, ataca a distinto y blue en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea la yegua Esquimbo Boss, junto a ella aparece la yegua Aizu, en el quinto por la parte de Stena aparece el 7 Living on the Beach, en el sexto bien ubicada Passion Plus tratando de buscar un pase, desde el fondo intenta movilizarse la yegua Baseline Drive, más atrás aparece la número 4, Treasure Tall, junto a la número 10, la yegua Ghostly Beauty, se quedó el 2, la yegua Sassy Mismagi, en la última colocación, 47-4 el parcial para la media milla, Real Ducey está adelante, ataca a Aizu por la parte externa, hace lo propio distinto y blue, en el cuarto aparece Living on the Beach, la que mejora bastante a Spassion Plus, ya se viene acomodando Sallas por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goldfin para Real Ducey, adelante Aizu sigue presionando, se le cuela por la parte interna el 3, y viene volando Passion Plus por segunda línea, vamos a ver si consigue el pase, pasó a la punta Esquimoboz, ataca Passion Plus por segunda línea, Esquimoboz está en punta con Jaramillo, ventaja de dos cuerpos, ganó Esquimoboz número 3, en el segundo Biceland Drive, tercero para Aizu, cuarto para Passion Plus. Chau! 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 Gracias por ver el video